¿Cómo fue que te dio por... Ah, me voy a hacer un Lonelyfans? Un Lonelyfans. Un Lonely. Un Lonelyfans. Un Lonelyfans. Un Lonelyfans. Primeramente, lo hicimos por... Alguna propuesta que te hayan hecho, algunos mensajes así como que... Que digas tú, ah, la viste, este vato se pasa de lanza. Sí, que hace poco me mandó uno, que si cuánto le cobraba por ese trío... Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Entrevistados. Ya tenemos muchas ganas de mirarlos por aquí una vez más. El día de hoy tenemos una invitada, Pledes. Yo creo que es como que la segunda mujer, si no me equivoco, que tenemos por acá en Entrevistados. Así es, el día de hoy, como ya dijo la Chule, es la segunda invitada mujer que tenemos aquí en Entrevistados. Yo sé que les va a gustar, yo sé que tenemos muchos temas muy interesantes que tocar con esta invitada, amiga. Y pues se dedica también al mismo ámbito del YouTube. Ahí anda también emprendiendo el ámbito del OnlyFans y ese tipo de cosas. Y pues por eso les digo que se queden porque va a estar muy interesante esto. Y pues aquí la vamos a presentar. Tenemos nada más y nada menos que a nuestra amiga, ¡Lalugo! 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 Me reí porque yo pues ya me imaginaba que decía el OnlyFans. El OnlyFans. El OnlyFans. El OnlyFans. El OnlyFans. Ah, pero se entiende. Ah, es que ahorita la dijo así. El OnlyFans. ¿Qué onda, Lugo? ¿Cómo andas? O sea, ¿cómo estamos viviendo? Bien, gracias Dios. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Por qué sientes nervios? ¿Qué sientes o qué? No sé. ¿Nunca viste hasta en una entrevista, en un podcast? Ah, sí. No, pues no. No, es tu primer podcast. Es mi primera vez. Es tu primera vez, sí. Es mi primera vez. La primera vez. Pero ya fuera de cámara dijo que le preguntaron lo que sea y que iba a contestar de todo. Eso se va a poner bueno. Sí, ya escucharon ustedes ahí algo así como que del OnlyFans. Ahorita nos va a mostrar alguna de sus fotos o como las poses que sí trajiste el trajecillo que dijiste. Ah, pero ahorita vamos a hacer un corte, se va a ir a cambiar y lo vamos a mostrar. Así que quédense a ver todo el video porque esto se va a poner interesante. Y bueno, aquí comenzamos con un entrevistado más. Y ahí cae la intro. ¿Sí trajiste el traje? No. ¿Qué? 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 Bueno, pues entonces, mucha gente ya te conoce como la Lugo, mucha gente te conoce como la de los Crazy porque pues ella graba contenido de YouTube, de bromas, blog, retos en un canal que se llama Los Crazy. Por aquí va a estar apareciendo para que vayan a seguirla. Más que nada, los bromas. Bromas, como que más enfocado en bromas. Pero como te digo, mucha gente te conoce como Los Crazy, pero hasta yo también. No, como la Lugo. Pero, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre ya? Tu nombre, tu nombre real. ¡No! ¡Es secreto! ¡Es real! O sea, te gusta que te conozcan como la Lugo. Es que no me gusta mi nombre. Y la neta, nadie se lo sabe. ¿Nadie se lo sabe? ¿Cuál es? Joe Zed. Joe Zed. Ajá. Joe, Joe Zed. Joe Zed. ¿Se puede decir? Joe Zed. ¿Y por qué no te gusta? No sé. ¿Y nomás ese nombre tienes? No, tengo otro, pero eso no lo voy a decir. ¿No? El otro está peor. No hay tapeo, pero está muy extraño, amigo. A ver, a ver, a ver, a ver. No. ¿Qué tan extraño puede estarlo? Creo que esté tan tan extraño. Es que ya cuando vienen ahí. Ay. Yo siempre le dije a mi mamá que cuando tuviera 18 años, me iba a cambiar el nombre. Ya voy a cumplir 30 y no lo he cumplido. Pero es Cianja. O sea, ¿qué te llamas? Cianja. Primero es Joe Zed. Cianja, Joe Zed. Ah, primero es Cianja. 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 Sí. Pero no es como Joe Zed, como tal, es como Joe Zed. Y el no, ¿qué apariencia te da ese nombre? Como así por allá de la India, acá en África, o de Turquía, de Guajara. ¿Por qué es más mexicano? En serio. Es mi, este, proviene de Sachina, Oaxaca. Neta. Pobrenita, porque ya me parieron. ¿Y quién te puso así? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Andaba peda o bajo algún insomnio de alguna sustancia? Porque dice la doña que la miss que le daba inglés, que así le puso a su hija y le gustó y así me puso a mí. Cianja, Cianja, Yuset. Bueno, el pedo se le metió. Fue un pedo para que te aprendas. Fíjate, el pedo que ha de haber sido para que te aprendieras el nombre de chiquita. No por eso. ¿O por qué? Siempre sigo muy buena para hacer, para decir palabras así. La gente, güey, o cuando hablas por teléfono, que es un trámite, o algo ahí estoy, té de Tito, este, de no sé qué. Deletriándole para poder que... Te lo juro. Neta. Neta. Es una friega. Pero, perdón, ¿naciste aquí en Culiacán? Sí. Bueno, en Costa Rica. Ay, perdón. ¿Y cuántos años tienes? Voy a cumplir 27 si dos quieres. ¿Vas a cumplir 27? Ah, todavía te falta para los 30. Sí, yo dije pues tendrán unos 29. A casi, a casi. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En marzo. En marzo. Ah, falta poquito. Porque le diste a mí los regalos. ¿Qué día de marzo? Siete. El 7 de marzo. El 7 de marzo. Cianja, Yuset. Y es que estoy nerviosa a mí. No estoy jugando y la estoy sudando. ¿Por qué me estás viendo a mí? La distrae. La distrae, dice. Ya, ya, ya. Oye, Lugo. Bueno, está muy sí Lugo porque Cianja, Yuset como que está muy... Sí, Lugo. Aparte, pues todo ya la conocen los que las conocen así en su Instagram. Y en YouTube pues ya la conocen como La Lugo. Como La Lugo. Oye, y pues tu nombre ya no lo dijiste. La Lugo, ¿de dónde salió La Lugo? El apodo. Pues mi apellido. ¿Su apellido? Ah, ¿te apellidas Lugo? Pues sí. Ah, pues no dijo... ¿Cómo es un apellido? Pues es que no dijo sus apellidos. Cianja, Yuset. Lugo. La Lugo. La Lugo. La Lugo. La Lugo. Ah, ok. ¿Pero por qué te pusiste así? ¿Por qué decidiste tú ponerte así? ¿Por qué es su apellido? ¿Cómo que por qué? ¿Pusiste su apellido? ¿Por qué no? Ah, pues yo también le estaba preguntando. Ah, ¿por qué es el Instagram de La Lugo? Sí, así, no sé. Se me vino. O sea, desde chiquita nunca te dijeron, ah, estamos así por tu apellido, La Lugo, La Lugo. Y ya de una tú decís, ah, pues así le voy a poner a mis redes. Fue por iniciativa de tuya. De hecho, hace poquito no tenía ni siquiera ese, eso. Yo creo que tengo como un año que lo cambié así. Porque yo tenía números. O sea, así, sin nombre, pues. Órale, órale. Y es cuando entraste en el ámbito de todo eso. No, desde antes. Ajá. Ok. Oye, Lugo. Hace el año. Bueno, pues aquí el concepto, ya te la sabes, ¿no? Es de tu vida desde que naciste. Ay, desde que naciste. No, desde que tú te acuerdes, pues, desde que eras morrilla, cómo eras con tu familia, tus papás, cómo fue tu vida de chiquita, pues. ¿Cómo fue tu infancia, vaya? ¿Qué te puedo decir? Ya, valió mal. Dura, tienes servilletas. Sí, sí estuvo difícil. Sí. Sí estuvo difícil porque... Ay, no, no quiero llorar. Fue difícil como, o sea, en padres separados, principalmente, que es el fuerte, ¿no? De un niño. Pero, para serte sincera, no recuerdo cuánta edad tenía yo cuando se divorciaron mis papás. Ah, o sea, cuando tú no te acuerdas de... A lo que tú te acuerdas, tus papás ya estaban separados, pues. Sí. Sí, yo me la llevaba mucho con mi abuela, que es la mamá de mi papá. Este, con mi familia materna, este, estuve ya, ya ahorita de grande. Pero siempre allá con mi abuela materna. Y fue, no sé, difícil porque mi papá, pues, le buscaba, se iba al otro lado, yo no lo veía. ¿Sabes que sí me acuerdo que me hacían tonta? Y que me decían, ay, mira, métete al cuarto o algo así, porque mi papá se iba a ir. Así. Y yo me la sabía, yo sabía, porque ya no lo veía, pues. Entonces, después me hablaba mi papá y me decía, hija, que te voy a llevar esto. El otro duraba, ¿qué te pudiera decir? Un año y se regresaba. Y ya llegaba con cosas, así, pues. Pero, pues, sí, fue difícil porque me tocaron muchas cosas, muchos pleitos. Mi mamá, este, batallando conmigo de que una casa, otra casa, que ella me iba para acá, para allá. Una escuela tras otra. O sea. Rentando, se cambian de casa porque andaban rentando. Sí, porque mi mamá es maestra. Este, ella es como que, ay, me acomodé aquí, luego me moví para acá. Y, pues, yo junto con ella, sí. Y mientras tú estabas con tu abuela y tu papá se iba a trabajar al otro lado, de repente, tu mamá. ¿Por qué no vivías con tu mamá, pues? Porque mi mamá, por lo, hay cuenta que ella estaba en Culiacán. ¿Aquí? Sí. Me viajé allá. Este, estaba acá y como yo estaba en un instituto en el Dorado, entonces, para no estar así, porque a mí, yo todos los días sí venía al Dorado, todos los días. Unas, así, en la madrugada, en la madrugada casi salía el camión. Sí, yo me acuerdo de mi playera en el kinder, una estrellita. Y nada más. Es lo único, el recuerdo que tengo, pero era de que todos los días íbamos y veníamos. Entonces, fue como que una plática ya mutua de que, ¿sabes qué? Pues, déjamela aquí. Y yo me hago cargo así, así, y tú la vienes a ver. Pero no fue mucho tiempo, fue poco. Este, en lo que terminaba, creo que primaria. O no me acuerdo. Pero, pues, así, así estuve. En la secundaria también, un tiempo estuve con mi abuela. De ahí pasé a la prepa. Y así. No terminé la prepa. O sea, ¿se puede decir que todo el tiempo viste con tu abuela? Sí, no. Así, así estuve. O sea, ibas, venías, venías, ibas, y estás así. Sí, por cuestiones de movidas de mi mamá. Pues, si eso era más cómodo para mí, no estar yendo y viniendo. ¿Y eres inteligente o cómo eres de la escuela? Pues, siempre he sido muy truchilla. Así para cosas. Pero, sinceramente, en la prepa dije yo, ¿para qué me hago mensa? No me gusta. No, la neta. No me gusta. No me gustó. La escuela no me gustó. Yo le dije, mamá, ¿sabes qué? ¿Para qué me hago tonta? La neta me metí a trabajar. Me metí a una escuela, una carrera técnica, se podría decir, gastronomía. Y, pues, terminé ahí dos años. Y ya luego, se podría decir, ejercí en varios así restaurantes y todo. Y a los 17 años, 18, me fui a vivir sola. ¿A los 18 años? Sí. Y yo estudiaba y me pagaba la escuela. ¿Pero por qué decides de repente? Por problemas en la casa. Por problemas en mi casa. Ahí sí estuvo feo, de mi parte. Porque mi mamá, pues, salió embarazada de alguien que no me cae bien. Y ya doy cuenta que cuando pasa eso, yo no sé si la aborrecí. Porque tú sabes que pasa eso en los embarazos. Yo la aborrecí y yo me fui. Yo me fui. Y, pues, desgraciadamente, mi hermano no nació bien. Tuvo tres cirugías cuando él nació. Y ya ahorita, pues, el niño, gracias a Dios, ya está grande y todo. Pero sí es algo que me echó en cara a mi mamá. De que tú me echaste sola. Sí, por ver, así fue cierto. ¿Es el único hermano que tiene? No, tengo, por parte de mi mamá, sí. Por parte de mi papá, son uno, dos, tres, cuatro. 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 Lo que sé. Lo que soy. Sí. ¿De tu papá y de tu mamá? De mi mamá, uno. Que es el que les digo que, pues, nació mal y así. Este, y de mi papá, creo que tiene 16 años mi hermano, 17. La otra, como 12. La otra, no sé si tiene 8. La neta, no sé. Te estaría echando mentiras. Y la otra es de la misma edad que la tercera. ¿Se puede decir que eres la más grande? Sí, yo fui la primogénica. Oye, Lugo. Pues, a lo que te conocemos en los videos, pues, se ve que eres así como que bien entrona, bien desmadrosilla. Y así, así eras en la primaria. Sí. Como bien extrovertida. Yo era un niño. Me decían el vato codiciado. No, de verdad. De lo juro, sí. Sí. Pero yo era de que, yo nunca puse el jumper. Yo siempre traía mi pants y esas macadas que te danzas una pierna y la otra no. De lo juro. Y luego, pues, las playerías, sacar remangadillas. Yo era un vato. Y todavía. Nada más porque ahorita, pues, ya uno sabe que tienes que arreglar. Ya se distingue un poquito más. Sí, neta, yo no me pinto. Si me haces así, no se me va a caer la ceja. O sea, nada, no, ni el pelo. O sea, no, no sé. Te lo voy a decir así. Porque, la neta, yo he visto muchas muchachas. No sé si te ha pasado. Que todos los días se pintan. Todos los días se pintan. No tengo nada en contra, ¿no? Aclarando. Pero a mí no me gusta. O sea, porque cuando yo llevo a salir, me gusta verme diferente. Ándale. A mí no me gusta maquillarme. Ay, me da buje. Eso sí, la pestañita sí, la de una por una sí te la puedo traer siempre. O chafetito. Pero así de yo levantarme y ya estarme embarrando el maquillaje, no. No, tampoco. Oye, y entonces, como dices que eras un vato, como dices tú, en la primaria, secundaria fue igual. Primaria. Secundaria. Y no tuviste novio y en la secundaria, nada de eso. A pesar de que eras un vato, como dices tú. Sí. Así lleva la atención. Tuve novia, vais. Tuve novia. No, no mentiras. La verdad sí andaron varios de la secundaria. Sí. Pero tuve uno, fue mi primer novio y fue como que duramos dos años de secundaria y uno y medio de prepa. No sé, duré como cinco años con él. ¿De novio? Sí. A su margen. Nada. Y terminé con él y al año volví con él. O sea, fue como que el primer amor. Pero tantos años. Tantos años. ¿Y por qué terminaron ya definitivamente? Pues es que él se iba mucho de aquí. Este, y yo, tú estabas morrillo. O sea, ya de plano ya después ya no funcionó. Ya no sé. Como que cada quien empezó en su pedo y ya. Es lo que te iba a preguntar, que si eras, que si cómo te fue en el amor en aquellas etapas de la secundaria cuando uno entra en la pubertad, uno entra en la adolescencia y todo eso. Yo fui mala, yo fui mala porque por una apuesta. Una vez me puse de novia dos días. Cuando dije, ay, ya, le gané. Ey, ya no quiero ser tu novia. ¿Meta? Sí. ¿Y lloró o algo? Sí. Una rompecorazones ahí. Pobrecito. No, no, es que tuve, no voy a decir etiquetas, no, pero también tuve otro novio ahí desde dos semanas. Y cuando lo terminé, se quiso suicidar. Ahí voy yo porque su mamá me habló, ey, de aquí, fulanito de esto. ¿Qué pedo? Su mamá no me quería. No me quería y ese día me habló porque dijo que sí estaba muy mal esta persona. ¿Y qué se hizo? Nada. ¿Qué se van a hacer? Pero ya es que de repente toman las pastillas o que intentan ahorcarse y todo eso. Sabes que no me acuerdo, me acuerdo de eso, pero no recuerdo si era con un vidrio que quebró algo o pastillas. No me acuerdo. A lo mejor el mismo morro le ha de haber dicho, mamá, háblenle, háblenle, díganle que me voy a quitar la vida. Háblenle, háblenle. Lo conocí, ¿verdad? Oye, y dices tú, pero no fuiste muy novia entonces en esa etapa. Pues, muy enamorada. Sí, pues todos. Sí, pero de a ratito. Te digo, estás a la adolescencia y ya te empiezan a llamar la atención los niños. Sí, en la prepa, en la prepa, no, no. Era puro desastre. Oye, y la situación económica ahí con tu familia, ¿cómo fue? Pues, mira, mis abuelos, humildemente, pero siempre nos dieron todo. Por mi familia paterna. Con mi mamá sí la vi dura. Yo solita con ella cuando andaba mi mamá para allá y para acá. Mi mamá es como que se encharcaba aquí y me compraba vestiditos. O sea, ella se endeudaba para que yo no hubiera... Para que no te faltara a ti. Ajá, es como que ganaba, ¿qué? Dos mil y feria en la semana en mi universidad particular. Ella era maestra de inglés, duró 17 años de maestra de inglés. ¿Maestra de inglés? ¿Y tú sabes inglés? No. Sí, te lo entiendo. Te lo entiendo, pero no me gusta hablar. Y mi hermano sí es un... Sí. Mi hermano sí habla muy bien el inglés. Pero... Este, no sé. En la... Después de eso, mi mamá conocía a alguien que, de hecho, yo le digo papá. Es el que me crió. Porque mi papá, pues, con su otra familia. Este, y él ya luego la acomodó. Porque afortunadamente, pues, él trabajaba... Y la acomodó en otra escuela, ya de perfecta y eso. Y mi mamá, pues, gracias a Dios, se agarró su casita, su carrito. Y tú ya, la verdad, económicamente, de los 13 años para acá, yo no me quejo. Y tampoco para allá, ¿no? O sea, más o menos, no sé. No te puedo decir que con mi mamá, pues, sí la sufrimos. Pero mis abuelos trataban de darme todo, le ayudaban mucho. Y ya conocí a esa persona y, pues, ya. ¿Y hasta la fecha tu mamá sigue con esa persona? No. No, pero él, yo agradecí eternamente con él, pues, porque él es como que se ganó el lugar que tiene, como mi papá. Mucha gente, porque mi papá ya falleció, mi biológico. Entonces, o sea, dices, digo, y sé que, ay, que no, ya se murió. Y yo, ay, no me gusta ser mi padrastro. Sí. No me gusta, pero la verdad, muy buena persona. Hasta la fecha, ahorita, súper pendiente de mí. Es lo que te iba a preguntar, que si aún tienes comunicación con él. Y me llevo súper bien con su esposa, tiene una niña. O sea, súper bien. De repente te echa la llamada. ¿Sí? ¿Cómo estás? Oye. ¿Y dices que tu mamá falleció? Sí. ¿Hace mucho? ¿Tiene poquito? No, hay servietas, marido. No, no te preocupes. No, no pasa nada. Es normal, es tu papá. Tiene multa muy reciente. ¿Qué pasó? ¿Va a cumplir dos años? ¿Dos años? Sí, tiene un poco. Eso fue muy feo, todo eso fue muy feo. Sí. ¿Nos puedes platicar? Sí. Sí, pero peor. Mi mamá también va a cumplir dos años en octubre. ¿A tuya también? Ay, no, es que es lo peor. Y más porque, por ejemplo, pues yo no lo tuve de lleno. Y la verdad, no sé, él tuvo una pareja que es la mamá de mis hermanos. Que él se alejó mucho de mí por ella. No lo culpo porque pues también tuvo su familia y es como que tuvo su prioridad. Sí. Independientemente, la neta, pues nunca me dejó de buscar, pero él siempre que me veía era como que buscaba un pretexto para estar peleando con mi novio. Pero por Andil. Sí. Entonces mi abuela me decía, hija, ¿para qué lo buscas? No sé, a lo mejor por el esposo. Es mi papá, era mi papá. Y yo le digo, mami, es que es mi papá. Choco derecho, es mi papá. Y sí, sufrí mucho porque no lo tuve. No lo disfrutaste como tú hubieras querido. No, pero lo más feo viene aquí que cuando él se separa de esa persona, conoce a alguien más. Y la verdad, yo la quiero mucho. Pues ya está haciendo su vida ella también. Y desde ahí empezó mi relación con mi papá de otra manera, de un giro. Era que me veía mi hija, mi negra, mi esto, lo otro así. Y estuvo bien feo porque él, un mes antes de que él se fuera, porque él se fue a vivir lejos de aquí, a la frontera, fui a verlo. Fue la última vez que lo vi. Ya cuando él volvió, pues ya volvió en la caja. Y pues yo todos los días sonaba con él. Y ese día yo vivía en Mazatlán. Y llegué de allá, me vine unos días a Culiacán. Pues me enfadé del ambiente de allá y me vine. Y me fui al Dorado. Fui a visitar a mis abuelos. Y dije, mi papá. Mi papá me dice, mi mamá, ¿a qué vas? Y le dije, pues lo quiero ver. Y ya me fui. Y ahí estaba mi papá. Y me dio risa porque cuando llegué, me volteó a ver. Se acabó así porque no conoció el carro. Y pensó que era la señora que le vendía los jabones. Porque él lavaba, tenía un lavado y aparte un taller mecánico. Este, y ya corrió y me abrazó. Y mi negra, no, agarramos un curón. Me empezó a contar que él, cuando estaba chiquita, él para que me metiera, porque era bien baja. Este, agarraba cubetas porque me dañó los matachines. Que agarraba cubetas y ta, 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 te dice que no se me veían las patas. Ahí había una biche, mojosa, mugrosa. Estaba en calzones nomás. Y pues todo eso me empezó a contar, la verdad. La última vez que lo vi, muy bien. Yo sé, yo me estoy tranquila porque yo sé que él se fue muy feliz conmigo. De que cuando estaba allá, me marcaba todos los días. Todos los días, todos los días. Y lo feo fue aquí, un jueves. Él me marcó y me dijo, mi negra, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, ah, viene o aquí. Y me dice, hija, este, y tus hermanos. Porque mis hermanos están enojados con él. Porque él tuvo otra pareja. Y vivió con ella, pues, y se enojaron. No le hablaban y él le pegó mucho eso. Este, mi hijo, y tus hermanos, mija, ¿les ha decidido a la web? Entonces, lo que sea, yo, sí, él me la pasó hablando con el niño. ¿Cómo están? ¿Qué así? Y me dijo, nunca se me va a olvidar, me dijo, mija, te encargo mucho de tus hermanos. Ay. Como que aquí presentía algo. Sí, porque, pues, se fue un jueves. Y el viernes le habló mi abuela. Y lloró, dice mi mami que lloró. Y le dijo, mamá, es que me da miedo, yo no quiero irme sin ver a mis hijos. Y el viernes, el viernes yo no me podía dormir. Me dormí como hasta las cinco de la mañana. Ya para el sábado. Y el sábado, a las diez y media, me desperté con un dolor tan feo en el pecho. Y dije yo, me voy a enfermar, no sé, porque el aire lo tenía todo. Y a las once y media me hablan. Y a la verdad le agarré tanto coraje a esa persona que me dio la noticia. Porque me lo dio como con un gusto. Por ahí me enteré que le hizo muy malas caras a mi papá cuando él estaba allá. Y me dijo, oye, ya te dijeron. Y yo, ¿qué pasó? Porque me hizo muy extraño que me hablara. Ah, es que se acaba de morir aquí, papá. Güey, que, que, o sea, yo soy muy cruda para hablar, pero óyeme una noticia así. Esas dos no se dan así. Yo la neta de ahí, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, yo tenía un roomie. Y me dijo que yo había hecho espagueti antes de que me hablaran. Y dice que me puse a comer. No me acuerdo. Estabas en check. Sí, no me acuerdo. Pero ya después fue como de esas películas que literal, tú te vas. Y el teléfono empezó tú, 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 tú. Y es como que yo andaba en un viaje y de una, ¡fum! Bestia, o sea, que sí es cierto. Y todos empezaron, ah, tal, tal, o sea. No sé, pero sí fue todo muy duro. Muy feo porque esa, cuando mi mami me platicó que le habló y le dijo que él no se quería morir sin verlos. Y mi mami me dijo, ¿cómo te vas a morir? No es que yo siento. Y al otro día falleció. Pero ¿de qué falleció? Él falleció de una trombosis pulmonar. Hay cuenta que él nos dijeron que los coágulos que le encontraron en la cabeza a él ya eran viejos. Entonces, no saben si le dio COVID y a los meses ya es que dicen que te coagula la sangre. No saben si fue eso o por el cambio de temperatura que los coágulos se movieron y le taparon sus vías respiratorias. ¿Sería que él ya sabía, tal vez no los quería preocupar? No sé, no sé, pero él no se quería ir, o sea, yo creo que a nadie, ¿no? Pero el sentir, el hablar, despedirte de todos, no sé, estuvo gacho. Quizá ya se sentó, no sé, ay, no sé. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú sentiste que había dado un giro la comunicación que llevabas con él, que se empezaron a llevar con él? Imagínate, dos años, ¿y cuántos años no lo tuve? Sí, yo me puse muy mala. Yo sentí que mi amor, no porque, ay, mi papá, no sé, es un duelo que uno vive, pero yo me puse muy mala. De depresión, ansiedad, duré dos semanas sin dormir, yo soñaba muchas cosas bien feas, no comía, este, no, no podía comer, yo me paralizaba, la ansiedad, porque la ansiedad es distinto, ¿no? Y la ansiedad que a mí me agarraba era de que yo no, yo estaba platicando o algo y de una empezaba así, a torcerme toda y ya me caí. Todos los días corrían conmigo al hospital o a las farmacias, lo que sea. ¿Cuántos años tenías cuando pasaba eso? Pues, ¿hace qué? ¿Hace dos años? Bueno, en noviembre, el año pasado, sí, fue en el 2020. ¿Tenías 24 años? Sí, fue en el 2021, no sé, 20, 20 de noviembre, 28 de noviembre del 2020 obedeció. Mi Navidad, imagínate, mi Navidad y su primer año y todo su, mi cumpleaños lo sufrí, feo, porque usted, tres meses después, no sé, muy feo, fue muy feo. ¿Qué excusas? Muy feo, mucha gente no sabe nada de mi vida y me juzgan tanto por mi forma de ser. Quizá por algo eres así. Me ha tocado chingarle sola, pues, me ha tocado chingarle sola y cuando te toca sufrir, no te queda de otra más que tú seguirle y no voltear a ver a nadie. Y si te dicen, ay, mamona, ¿qué tiene? Like. Sí, sí, dime. Ay, no, sí, o sea, no, o sea, la duda, la vida es fea. Y sinceramente, qué afortunados son los que tienen a sus papás y que les dan todo y todo, qué bueno, pero sinceramente, pues, el ser independiente es muy bueno, en cierta forma. Como todos los 18 que dijiste, yo me voy. ¿Y qué hacías? ¿De qué trabajabas? Fui mesera. Fue tu primer trabajo mesera, sí. ¿Y cómo te iba? Muy bien, la neta, muy bien, porque yo era un restaurante. Muy movida. Sí. En un restaurante. Sí, en el, ¿puedo decir? Sí. En Emporio Sushi. Sí. La primera sucursal que estuve ahí en Vallarta fue la única, ¿no? Que había, ya es la Cerrano. Y de ahí, como te digo, me metí algo en la cocina y eso, y me empezó a gustar porque a mí no me gustaba la cocina. Y yo decía, qué hueva. No, y no, ya de ahí trabajaba de la mañana en la meseriada, salía, me iba a bañar y me cambiaba impune, entraba a la cocina en la tarde. Yo salía hasta las 2 de la mañana y a las 8 ya está en el restaurante otra vez. Pero eras tú solo, o sea, no estabas ni casada y todo nada. No. Entonces, tenías todo tu tiempo y el dinero que ganabas, pues, era para ti. Sí. Yo solo. En serio. Todo el día. ¿Te queda, o sea, empezaste a los 18 cuando tú dijiste, me voy, trabajo, y a qué edad, este, hasta qué edad trabajaste? Hasta los veintitantos, yo, veintidós. ¿Dónde mismo? No, no, ahí no. Este, en Emporio, a los 3 meses que entré a la otra empresa que estaba ahí pegada, yo renuncié. Ya cuando me empezó a ir bien acá, porque luego me ascendieron a encargada de acá, y luego me fui a otra sucursal de ese mismo en la cocina y era encargada también ahí. Ya me iba mejor, pues, ya con un trabajo tenía para mí, para mis gastos, que era transportes, comidas y así. ¿Y ropa? Me he quedado, una vez me quedé sin comer, pues, comiendo ensalada de atún, 3 días. Ay, no me gustó. Te lo juro. Porque te quedaste sin dinero. Porque pagué la renta y me quedé sin nada, entonces fue como que jueves, viernes y el sábado me pagaban. Puro atún. Puro atún, pues, la neta. Ya estaba así con, ay, no sé, guay. Ay, otra vez atún. ¿Te gusta el atún? Sí. No nos enviamos. Yo pensé que lo habías aborrecido. ¿Qué te comentan tu verdad? No, porque les voy a decir por qué no lo aborrecí porque fue lo que no me mató de hambre. Te sacó del hoyo, sí, sí, sí. ¿En 3 días te mató? Sí, y ¿sabes qué me comía? Una tostadita para que rindiera. Ah. Ah, sí. Pero tú pagabas su renta. Sí. Muy bien. Pero, no, perdón. Oye, Lu, ¿y sigues conviviendo con tus hermanos, con los hijos de tu papá? Sí, yo son, no, a lo mejor, no sé, medio acá de que, ay, la niña, la que sigue del niño, está en su pedo de pubertad, ¿no? Es como que, ay, no te pela. Sí, sí, sí. La verdad la veo y es como que, ay, hola y ya. El niño sí. Le digo niño todavía. Él sí. Yo hablo con él y así, pues. O lo veo a veces que vamos para allá y le digo, ay, niño, vamos a ir, vamos al panteón, porque ya está mi papá, este, y ya, paso por él o a veces no puede, así. Pero sí, yo lo sigo procurando. La última niña que le digo que me salió, que supe después de que mi papá falleció, la he visto una vez y la verdad se parece mucho a nosotros. Sí. ¿Tú a quién te pareces? A mi papá. ¿A tu papá? Igual. A mi papá. ¿Y tu papá cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Oye, le digo, y ahorita actualmente casada. Juntada. ¿Qué te diré? Te voy a decir como dice, arrejuntada. Arrejuntada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Si estás viendo este video, mijo, ya te estás tardando, ¿no? Ya te han dicho también. ¿Cómo? Este, tenemos casi dos años ya. Va para dos años. Ahí va, ahí va. Es que la neta, ay, no sé. ¿Qué no sabes? Este, yo nos juntamos muy rápido. Sí. Todos se conocieron antes que nada. Antes de que nos tengamos tu matrimonio. Le ves, miren, lo que pasa es que Noel y yo teníamos un amigo en... ¿En común? Ajá. De toda la vida y nunca nos conocimos él y yo. Desgraciadamente, pues, él ya falleció y lo conocí en su funeral. Cuando estaban velando a su amigo, al amigo tuyo y al amigo del Noel. Sí, ahí nos conocimos. Ahí se conocieron. Y cuando nos estábamos enterrando, Noel se... O sea, es como que andaba todo zombie y bien borracho. Y yo me acuerdo que yo lo andaba navegando. Y hasta lo oye, porque, pues, a mi amigo le gustaba mucho por esa peluca, así así. Y lo arrimé a la caja yo que le puse a la peluca que se despidiera y Noel anduve navegando. Y se fue con otra churpia. Ándale. Ándale. Sí, me acuerdo que me dijo que tú, que tu número, que no sé qué. Le dije, ah, Simón, dámelo. Y me arrebató el teléfono y hasta en el Face se agregó el don. Y yo, al otro día dije yo, ¿y este quién es? Y al otro día le hablé y así ya estuvimos hablando. Y como hasta el mes ya fue cuando él... ¿Hicieron novios? No. ¿No? ¿Juntados? No. ¿Entonces? Éramos amigos con derecho. Amigos con derecho. No, hay que probar para ver qué pedo. Se veían, pasaban cosas. Se dormían conmigo. Y su mamá, sí, ¿qué, dónde estás? Y yo, contesta, le diré que aquí está. Como que le daba cosas, decirle a Mac, estoy con una vieja aquí. Y no le contesta. Y así. ¿Y en qué momento ya de fin, cómo te formalizas el novio? En junio. ¿Junio? ¿Junio? Sí. O sea, fue marzo, abril, mayo, junio. ¿Y en qué momento dicen, oye, ¿sabes qué? Ya fue mucho mejor. Ya, quédate aquí. Junio. En junio formalizamos, creo que fue el 4. Algo así. Y ya de ahí, junio, julio y en agosto nos fuimos a vivir juntos. ¿Y cómo? ¿De una cosa a la otra? Pues, te vas, Simón, cálmate, vámonos. ¿Pero tú estabas rentando y vivías? No, yo estaba con mi mamá. ¿Y eso fue con tu mamá o...? Porque, como me estaba, andaba yo malona ahí recuperándome por lo de mi papá. Pues yo estaba con mi mamá. Y él también con su mamá. Entonces, fue como que fui a su casa y eso era... Adiós, vámonos. Y te lo robé. Te lo robaste. Y lo robé. Ah, o sea, que tú fuiste por él. ¿Te buscías una persona madura? En muchos aspectos, sí. Por lo que me ha tocado vivir, me ha tocado madurar a la mala. Desgraciadamente. ¿Y el Noel cómo es? Acercas esto. El Noel, pues, como... Es un muchacho que sus papás todo el tiempo... Mis suegros, la neta, son un amor. No tengo nada que decir de ellos. Ni de mis cuñados, nada. Nunca no se meten conmigo, ni nada. Son otro pedo. Y, pues, como que un hogar en armonía. Lo de él. Y muy mimadillo. Muy de que, ay, mi mamá. Mi sogra, sí. Que mi corazón. Es algo mucho, muy diferente a lo que tú viviste. Sí, exactamente. Entonces, sí, maduro en muchas cosas. Porque Noel no sabía de rentas. Noel no sabía de súper. Noel no sabía de agua, ni de luz, ni nada. Muchos pleitos a causa de... De así. Sí, pero, pues, ahí va. Él es de tu edad, es mayor que tú, menor. Sí, es mayor. ¿Mayor? Dos veces. Él cumple años el 3 de enero. No me equivoco. Ah, bueno. Y tú, poco a poquito, fuiste puliéndolo. Pues, ahí vamos. Es que... Ahí, de que tienes que agarrar el rollo. Tienes que hacer esto. Sí, porque por ejemplo, me decías que yo no estoy acostumbrada a batallar. Y yo, mijo, pues, ¿qué? Si no le batallas. ¿Ya estás casada? ¿La vida? ¿Eh? ¿Eh? No, o sea, el día de mañana, a mí me tocó. Mi papá ya no está. Y, sinceramente, pues, Dios me la he navegado sola, pues. El día de mañana, desgraciadamente, lo que sea. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ni modo, así sea un colchón y en el piso. Si quieres iniciar con alguien, lo vas a hacer. Así es. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. ¿Y ahorita cómo se la llevan? Pues, hemos tenido sus sacas, pero pues, ahí va. ¿Cuál ha sido el pleito que tú digas? Chale, no, fue el más fuerte, el que ya que estábamos así de mandarnos a... No, es que sí nos mandamos. Sí nos mandamos. Sí se han separado. La neta, una vez nomás. Sí. Y un día, dos. ¿Por qué fue? Ay, es que... Pleito de puro video. ¿Cómo de puro video? Intercambio de ideas. De puro video, de que yo tengo un carácter muy diferente a él y es como que él, esto y el otro. Es como que no. No. O sea, caímos en una rutina tan fea de que puro grabar, 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 editar, grabar, grabar. Nos enfadamos mutuamente, este... ¿Por qué? Por el hecho de que se nos olvidó que teníamos una pareja a un lado. La rutina mata. Y tú no sabes. Sí, cómo no. Mata. Y muy feo. Es como que a veces yo estaba dormida y me despertaba de repente y lo veía y decía yo lo quiero. O nomás grabamos. Sí, no, de verdad, yo me llegué a preguntar, ¿por qué? Por ese mismo enfado. Y la verdad estuvimos separados días, como cuatro días y así hablamos y decidimos, pero no, no se puede. Pero sí tienes razón lo que dices tú sobre la rutina, porque una cosa es que trabajen juntos y otra cosa es que de verdad se tomen muy a pecho que solo están ahí por trabajo. Exactamente. Entonces me llegaban con un mazapán, con un mazapán, con un mazapán, con una flor y yo iba a la tienda y le compraba sus doritos negros. Con un mazapán, te llegaba, fíjate. Es que me encanta, o sea, es que me compraba de esas donas del Panamán porque saben que las amo, las amo y me llegaba con las donas y un litro de leche. ¡Ay, qué rica! El combo completo a la vez. Y fue como que, güey, ya no hacemos nada de eso. Sí, intenté. Ya, el amor se murió. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como... Ya, porque no marcan copy, porque canta igualito. Es que es cierto eso, o sea, caer en la rutina con tu pareja es lo peor. Y lo peor del caso es que lo estás haciendo inconscientemente cuando de repente dices, espérate, espérate, paren todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos compañeros de trabajo nomás o somos esposos? ¿Qué somos? ¿Ya ni sé ni qué somos? Sí, es que uno... Sí, pasa. Sí, la verdad, tuvimos una plática muy fuerte él y yo, él cuando ya no estaba ahí en la casa. Y fue como que ya no te quiero dejar, yo tampoco. Y beso y beso y abrazo. Y la neta, esos cariños que nos dimos en ese momento nos hacían tanta falta. Ah. No, de verdad. Es que las reconciliaciones son las más chilas, siempre dicen. Pero es que no hubo acá. No. Puro beso y beso. Es que a veces sí hace falta, como están diciendo, que lleguen, te abracen. Un besito. Una agarradita de mano. Sí. Una agarradita. Agarradita de mano, eso no hace falta. Agarradita de mano, agarradita de otra cosa hace falta. No, es que ustedes creen que unos juguetes se exujan. No, pero oye, espérate, espérate, no, Eskira, ya nos metimos en otro tema, pero aquí estamos en un dilema. No, no, no. Eskira, no le gusta agarrar lo que a uno quisiera que le agarraran, pero sí cuando uno pasa, pum, tienen una puntería para picarte el fundillo. Ay, es que tienen un fundillón. No, 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 no. Y el Noel tiene el fundillo de vieja. Es lo que te digo, pues tiene una puntería para patinarle al hueco ahí, oye. No, pero es que, o sea, por ejemplo, yo le digo al Noel, oye, yo te quiero abrazar, quiero que me abraces, que veamos una película. No, o sea, en cuanto me le rimaba. Ay, qué. O sea, en cuanto me le rimaba, es como que, ay, que no sé. Oye, me pregúntame si quiero. No quiero, no se cansa. Es la agarrita primero, oye. No, pero dices tú, oye, ¿a qué me tienes aquí? Nomás para acá. No es diario, güey. Págame. Ah, ¿por qué? Uno les lava, uno les hace comida, los cuida. ¿Qué? Págame. O sea. Es que te digo. Te haga todo. Tío, o sea, no sé. Son cariñitos que tú dices, tengo ganas. Porque la neta eso de estar acá, acá, sí, está bueno. Hasta que huele a pelo quemado. Pero, pero a veces le hace falta un año, a uno un cariñito sin necesidad de otras cosas. Ah, ok, ok. Que descanse, que descanse la cotorra, que descanse la cotorra un poquito. Y la chita también. Oye, oye, entonces, pues, ya regresaron y todo el pedo, se arreglaron y ahorita están bien, me imagino. Se llevan bien, ya se arreglaron, ya como que se entienden un poquito más. ¿Cómo fue que empezaron con él, con lo de los videos? Él. Porque mi amigo, nuestro amigo. Pero cuando, cuando, cuando recién se conocieron, él ya grababa. Ya grababa. Oh, dale. Era de que hacían desastres, se vestían de viejas y así. Y todo, ya cuando él falleció, fue como que me dijo Noel, ¿sabes qué? Yo quiero empezar como para darle a él, ¿no? Sí, para seguirle. Y ya, Noel, pues, abrió su canal y pues así. A mí, la verdad, eran pleitos antes porque a mí no me gusta. Yo estoy ahí por apoyarlo a él. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta grabar? No. ¿No por qué? No sé, no sé, o sea, no te puedo decir que me desagrada, pero no es mi fuerte. Sí, no estuvo como que sí. No, pero pues si es el sueño de él, al ser su pareja, se tiene que convertir en el mío. Sí, mudo. Por apoyarlo. Y le haces maldades también a él y todo. Eso sí me gusta. A mí se me hace que lo que no te gusta es que te hagan bromas, pero sí te gusta hacer. Sí las aguanto. A ver. ¿Qué? Hay que hacer acá, de bromas. Ay, tala chule. Oye, no. Bueno, perdón, no te interrumpí. No, le iba a preguntar que sí, cómo fue que llegaron al Capirotada. Porque muchas personas los conocen que salieron de ahí. Sí. Pues de hecho, pues por eso nos conocen. Sí. Por el Capirotada. O sea, la neta, la neta te la voy a platicar así. El Noel se comunicó, pues el Noel ya conocía al Chore, antes grababa con el güero y con él y así. Y luego se comunicó con el Cholo. El Cholo fue como que nuestro boleto, se podría decir. Su boleto, su boleto de entrada. Ajá. Y hay cuenta que Noel le habló. Y la neta, de todos los que le habló, fue el único que le contestó y el único que fue a grabar con él y así. Un Cholo. Sí. Este, y ya estuvieron ahí de amistad, acá y allá, y luego yo fui a mi cita de uñas. Y cuando venía de regreso, ocupado, ocupado, ocupado. Yo me quedé. Cuando me contestó, oye, ¿quién chingado estás hablando? Ya casi llego a la casa y desde allá te estoy marcando. Y es que me habló el de cevichurros, me hablaron los cevichurros. Y yo, ¿cuáles cevichurros? Yo no los conocía porque yo no sabía quién eran ni ustedes, ni yo sí, ni el. A nadie. La neta, porque yo en ese medio no consumía YouTube. Sí. Entonces fue como que sí, que me en Cholo. Y oye, hace una broma de este güey. Y le dije, porque sabes que ahí tú andas de fan. Y luego me dice, no, de verdad, me habló. Dice, yo le conocí la voz. Que tal día nos va a ver para las escondidas y que no sé qué. Y yo, ¿cómo va? Y de ahí, ya, adelante. De ahí, cuando se seleccionaron los creadores de contenido y tal vez, ¿verdad? Y ustedes salieron sorteados. No fue ahí en las escondidas, pero fue después, ya cuando yo sí, como que así, así, así. Reclutó, sí. Porque dijo, estos son los buenos acá y allá. Ajá. Y fue cuando se formó en Capirotada. 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 Primera generación. Oye, Lugo. Muy bien. Y, ¿cómo fue que empezaste? Ya vamos a entrar al tema ese que muchos están esperando. ¿Cómo fue que te dio por, ah, me voy a hacer un OnlyFans? Un LonelyFans. Un Lonely. Un LonelyFans. Un LonelyFans. Un LonelyFans. Un LonelyFans. Un LonelyFans. Este, primeramente, lo hicimos por contenido para YouTube. Yo siento que este tema va a estar un poquito largo porque yo tengo muchas dudas ahí. Y la chula también tiene muchas dudas. Entonces, tienes que aclararnos. ¿Qué pasa con este cuerpo? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Nunca fue tan degenerado, ma? O sea, hay muchos que tienen ahí que fantasía que con embarazadas y que no sé qué. Déjate. Y digo que aproveches en embarazadas. Aprovecha estos meses que te quedan. No voy a pensar. Ah, no nos debíamos del tema. ¿Cómo fue que te dio? Porque que dijiste tú, ah, me voy a hacer un LonelyFans. No, es que, como te digo, fue como que, primeramente, no habíamos decidido hacer como una broma. De yo hacerse la, dije yo, lo voy a hacer, le voy a hacer la broma. Le voy a decir que me voy a hacer un LonelyFans a ver cómo reacciona. Y eso es como que me puse en la computadora, en la plataforma, hice todo. Y, pues, cuando ya hice acá, que grabé, me dicen, no, él, ah, es la broma. Este, bueno, pues, lo voy a pensar. Y cállate, que para cuando lo hice, pues, ya no lo pude cerrar. Ya no pude. Ya quedó ahí. Como que, cuando, cuando saqué el video yo, como que la gente fue y me buscó y pum, suscriptor, tum, tum, tum. Ya no paré, ya no pude parar. Entonces hablé con él. Tuvimos una plática muy, muy cerrada de que él, pues, obviamente, como tu pareja no le va a gustar que otro güey tan debiendo, ¿no? Pero fue ahí, maduramente me dijo, ¿sabes qué? Pues, si a ti te gusta, adelante. Porque a mí, antes de todo esto, me encanta la fotografía también. Yo tenía cámara y todo. Este, de hecho, se vendió para invertir a... Al canal. En aparatos entre pies y todo, así. Noel y yo, así por los dos. Entonces, a mí me gusta mucho la fotografía en la ensería. Me encanta. Me fascina ver, no sé, los cuerpos. A mí no me importa que digan, ay, yo estoy, yo tengo migas que están llenitas. Y me dicen, no, es que yo, oye, ¿qué tiene, güey? O sea, le tiene que gustar a ti, no a la gente. Y yo trato así como que de animarlas, pues. Van a decir, esta onda, no, usted, tú. No, pero sí, pues, fue por ahí. Entonces, Noel le digo, es que tú me conociste, que a mí me encanta todo eso. Entonces, no se me hace mal. Porque, pues, yo ahí mi perfil, pues, tengo, pues, no desnudos, explícitos y así. Lo que yo hago es lencería. Sexy. ¿Sexy del 1 al 10? Semi desnudos. O sea, dejas tantito así como para que... Sí. Sí. ¿Nunca? A veces sin lo de aquí y con lo de acá o viceversa. ¿Nunca has subido una foto así mostrando cada... Es un pesoncillo. La chulia. No, menos tan posible es así. Pero sí, me gusta mucho a los hombres, se podría decir. Pues sí, porque también tengo mujeres, ¿eh? Que jueguen con su imaginación. Eso. Porque mucha gente tiene catalogado only como pornografía. Ajá, sí. Y no es así, o sea, cada quien tiene su público y su público se va a acostumbrarse, podría decir, a tu contenido. Entonces, lo mío es semidesnudos y jugar con la imaginación de acá. Oye. ¿Qué es lo más explícito que has subido al OnlyFans? Lo que tú digas, híjole, esto sí estuvo muy, muy candente. Pues las fotos, así. O sea, acá, de las bubis. Ajá. Pues sin... ¿Ponte unas tiritas así de hecho? Sí, literal. Lo mantengo en la mano aquí, pues, o sea, y lo demás. ¿Qué vas a preguntar? No, que si, ¿quién te toma las fotos? A veces yo, a veces no, videos también. ¿Cómo videos qué? ¿Qué haces en los videos? Pues, ay, ay. No te vas a enojar, Noelia, porque te estoy descubriendo aquí. Pues en Noelia a veces le digo, amor, este, grábame acá tú de arriba, agárame el calzoncito, como que pasa acá. Ah, ¿neta? Sí. La gente que está suscrita sabe que es cierto. Ahí están los videos. Ay, comenten ahí quién está suscrito y el que no, pues, ojalá y se suscribísse porque se ve que se pone chilo el cotorreo para aquel lado. ¿Qué ha empezado a subir fotos en pareja? Me las han pedido. ¿Y? No sé. ¿Por qué? Pues no sé si se anime él. No sé siquiera él. No sé, pero pues si ya me anda acá, que qué puta tan. Pero saben, no mal las manos. Sí, las manitas. Pero imagínate, siento yo que pegaría mano acá. Imagínate que la gente hace una fantasía de jaque. Vamos a ver ahí, comenten si quieren eso, la voy a pensar. Ah, muy difícil. Y yo les aviso después si se jalo el vato. ¿Cuál ha sido el contenido más explícito que tú hayas sabido que otra persona haya subido a OnlyFans? O sea, ¿qué es lo más fuerte que pueden subir? Personas tocándose. Completamente desnudas, tocándose. Hombres, mujeres. Sí. Sí. Bueno, qué tanta preguntadera tú, si vas a hacer uno o qué. Ay, ¿también? No. Un dinerito extra. Oye. ¿Sabes qué fue del parto? Y tu familia no te ha dicho nada de, hey, eso no está bien o eso. ¿Qué te dice tu familia? Mi mamá me dijo, mija, no lo cierres, cómprense un carro. Aprovechen y saquen de ahí para comprarse un carro. Y mis tías me dijeron, pues sí, güey, o sea, si suben las pinches fotos a Insta, o sea, qué más da, mejor allá que te paguen. Claro. Y sí, sí, sale la neta, sí sale. ¿Y cuánto cuesta una suscripción a tu cuenta? 12 dólares, yo la tengo baratita. 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 Para que se animen. 12 dólares la suscripción al OnlyFans. 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 Pero últimamente me voy a animar ya a hacer en vivos, como a modelar lencería y así. Estaría padre. Sí, sí lo voy a hacer, nada más que ahorita como andamos. ¿Te gusta mucho la lencería? Sí, me encanta. Te encanta. Me fascina. ¿A Noel le gusta? ¿En serio? Pues pregúntale, pregúntale cómo me va después de una sesión. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A chingar de sumar en la cámara, ahora sí es lo que sigue. Literal. ¿Neta? Así, sí. Y me la quita. Nunca. Hasta yo. ¿Nunca han hecho un video? Sí, tenemos mucho. En el acto, ustedes, ahí. Sí. ¿Pero nunca lo has subido? Ay, no, pues como. ¿Qué? ¿No se puede? Si lo subes, ¿cuántos? No, sí se puede, pero ya es algo íntimo de nosotros. O sea, lo hacemos para verlo nosotros. Si este video llega. A un millón de visitas. A siete likes. Si este video llega a siete likes, suben el video. No, ¿cuántos likes quieres para que? Para que sueltes un video. No, así no. Que se ponga una máscara y le. No. A la vez. A ti no me animo. Oye, y bueno, ya una vez que te hiciste Lonely por Instagram, alguna propuesta que te hayan hecho, algunos mensajes así como que digas tú, a la vista, este vato se pasa de lanza. Sí, que hace poco me mandó uno que si cuánto le cobraba por ese trío con su esposa. Ah. Sí. Neta. Y me han dicho, hey, véndeme contenido por acá, te deposito lo que quieras. Pero, pues, que tocándote y así, entonces, pues, yo eso si no lo hago, van a decir, ay, pues, si ya le faltas el respeto al Noel, perdón, al Noel con las fotos y eso, una cosa es fotos, en la ensería, que cualquier modelo la sube y no por eso le está faltando el respeto a su pareja. Yo lo único que hago, pues, es venderlo, se podría decir. Sí. Este, y otra cosa ya es vender contenido explícito teniendo a mi pareja. O sea, ya tocándome, eso no, no. No tenemos ni idea, ¿sientes tú? No. No. Y si acaso lo haces, sería uno más para ti y para tu esposo. Sí. Pero, ¿a poco se enriquecedor están? ¿A poco se enriquecedor están? ¿A poco se enriquecedor en la cámara y empiezan y sobres a grabarnos? Sí, sí, sí. Juro, sí. No tengo que echar mentiras, o sea, sí. Yo, todas las parejas lo han hecho. Pienso yo. ¿Crees en algún futuro llegar a ser algo más fuerte? Pues, si Dios nos deja, sí. Imagínate que te ofrecieran. Poco, poquito. Tres millones de dólares. ¿Puede ser una película porno aceptarías? Depende, lo platicaría con él. Tres millones de dólares. Si me dice, jálate. Hasta yo, chule. Que me agarre un prieto, ¿qué tiene? No, jalamos. Que me agarre un negro por tres millones de dólares, chingues. Ahí está. Ah, no, no. Nomás con la máscara del santo, para que no me conozcan. Ni yo, no, ni yo. Oye. Si no lo conozcan, en todo rayo. ¿Cuánto, cuánto es lo más, al mes, al mes te llega el pago? ¿Cómo está el show? Pero, o cada suscripción se te va yendo a tu cuenta. Es que, eso, cuenta que se suscriben y punto uno que te cayó hasta los 21 días después de que tú lo abriste. Se libera y te, ah, ok. ¿Cuánto, cuánto, cuál es el, cuál es el, cuál es el pago más grande que has recibido al mes? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta mil pesos? Ajá. ¿Nada está? Sí. Sí, va bien, entonces. ¿Chuli, hazte uno? Sí, ahorita me pasas el dato. ¿Qué se ocupa para hacer uno? ¿Pasaporte, acta de nacimiento? Sí, todo. ¿Recibo el agua? Sí, tienes que meterte unos datos. Ey, no, es que, siendo sincero, la neta, como dices tú, mucha gente, en cuanto nomás escucha la palabra OnlyFans, ya de volar empieza en, 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 en sexo, así. Es que, ya está catalogado así. Sí, amor, pero como dices tú, pues tú lo, tú lo usas para, para. Jugar con la imaginación. Jugar con la imaginación, tu esposo lo usa para jugar con otra cosa. Por mí. Hay, hay mucha gente, hombres también tienen OnlyFans. Sí, sí, de hecho hay un güey en Estados Unidos que es el número uno que gana un millón de dólares mensuales. ¿Es el que sube en la fe? Sí, creo que sí, un güero. ¿Lo conoces? O no sé, uno mamado acá. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Por qué a mí lo trae en el Face? Mmm, ahí compra ese, va a buscarlo. No sé. No sé, pero sí. ¿Está más bueno que yo el vato? Sí, güey. Deja de estar bien bueno entonces. Tú eres como un chihuahua y él un pitbull. Eh, valió, güey. Es el que se ve en los memes que dicen, los hombres tienen a Carelli Ruiz y nosotros tenemos a los no sé quién. Sí, es él y luego otro. No, ese es muy. Hoy no es, ¿está bien? Yo que tú, ya me estoy tardando para ser The Lonely también tú. Nomás que hay que meterse al gimnasio primero. ¿Eh? Sí, porque no él está flaquito. Y que tiene, a lo mejor como dices tú, a lo mejor hay mucha gente, muchas mujeres que le gustan los flaquitos. Lo que dije en las primeras escondidas, eso, flaco desnalgado. Ay, camotón asegurado. Ay, qué duele dicho. Ay, ya ustedes lo completan con lo que quieran. ¿Qué tipo de los hombres esos? Fotos. Fotos, tocándose, masturbándose. Sí. Sí. No porque lo haya visto, ¿no? Pero. Me dijeron. Sí, pues que no me voy a pagar una suscripción. No, como cuánto costará la suscripción de ese vato. De ese güey creo que sí cobra bien. O sea, que no sé si, la neta no sé, no sé si sean unos 100. No sé. 100 dólares. No, no, estoy enterada, pero por noticias del Facebook que dice, es de que dicen que es el más pagado, el mejor pagado. Si tuvieras a Carly Ruiz, ¿qué le dijeras? Si tuvieras a Carly Ruiz enfrente, ¿qué le dijeras? Que nos sumáramos fotos, yo la amo. Fotos, para subir a tu only y así, sí. O para ella, para donde sea. Me la saludas y la llevas a tener enfrente. No, no es cierto. ¿Cierto, mi amor? Yo te voy a saludar al vato ese del que están hablando, para que no digas. No, yo quiero que me saluden al... Al Aarón Díaz, vas a decir, al Mariano, al que sale en Teresa. Al Mariano, a Teresa, me lo salgo. Chingue, chingue, cada que vemos a Teresa, la Teresa, mira, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Arturo o con Mariano? Yo con Mariano, mira, el Arturo está muy chichón, mira, la chichona que le mira. Y tú también la miras. Sí. Ay, ¿y qué chingamos va a hacer? No, no, duerme y me hace la misma pregunta. ¿Y con quién me quedaría? Con Mariano. Elige a Mariano tu mejor opción. Sí, yo le digo yo con Mariano, o sea, ¿por qué? Porque está empezando desde abajo y va a ser acá y nada más la Teresa. O sea, empezó, quiso todo. Yo con la mamá de Teresa, la verdad, esa doña no la cambio por nada. No, pero todos amamos a Kareli Ruiz, güey. Sí. Pero a Kareli Ruiz no sale en Teresa, chingue, ya pasó ese tema. No, 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 a todos nos gusta Kareli Ruiz. A mí no, yo te soy fiel. A mí me encanta. A mí me gusta porque la morra, me identifico mucho con ella porque no tiene pelos en la lengua. Ándale. No, tiene pelos en otro lado, menos en la lengua. No, yo tampoco porque ya la he visto. Sí. Sí, yo también ya la vi por ahí. Muy bien. ¿A poco sí? A ver, ¿dónde están las fotos? Ay, no te hagas el inocente. ¿Qué? ¿Tú crees que yo no la vi en Chile? No. Yo no veo esas cosas, fíjate. A mí, a mí, en los grupos que tengo en WhatsApp, me llegan puros de que un piolín y bendito Dios, buenos días tengas tú y toda tu familia. ¡Qué mamá! Y de repente me llega una, 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 ¿cómo se llama? La gata esa, la, 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 la Hello Kitty. Bendiciones. Ay, qué mamá. Yo no pajarito. Yo también, yo veo los amigos de Kareli Ruiz y me gusta que una vez no sé qué le dijeron. Ay, no me acuerdo, pero dijo, si no, nada más es desnudarse, que no sé qué. Eh, desnudarse, si deja, porque se compró una camioneta, no sé qué. Claro. Si deja y que no sé qué, y me vale madre. No, pues que si deja. Y luego la ve. Y luego la ve. Y luego la ve su familia adelante, sus papás, todos los sacó de trabajar, los mantiene, oye, qué chingón. Y no, la morra está bien chiquilla, es menor que nosotras. Sí. ¿Cuántos años tiene? Como 23. Míjate ya, o sea. Hay otra morrilla que tiene 18, cumplió 19, no sé, también se mantiene, la morra es súper independiente. Se mantiene del Lonnie. Ah. Sí. Y nosotros haciendo aquí entrevistas y podcast y videos y bromas. Qué injusto. Qué injusta es la vida. La neta es amor. Quiero que no le levanten los ojos. Ah, no sé. El vestido. El vestido. El vestido. Está bien al lado del piso. Ah, te va a dar un aire. Te va a dar un aire. Oye, Lugo, este, pues fíjate qué machín, ¿verdad? Eso de, 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 de que, de tener otro ingreso, pues, y que tu, y que tu esposo te apoye, pues eso está más chingón todavía. A lo mejor a mucha gente no le va a parecer. No, pero si de allá no me bajan. Yo en lo personal te voy a decir sincero. Yo en lo personal te voy a decir sincero. Un, hace, hace días tocamos ese tema, ¿verdad? En un, en un, en un esposados. No, pero es que. Y yo, yo dije, yo la verdad, yo no soportaría eso. Porque yo a lo mejor soy muy celoso o no sé. Pero yo no lo soportaría. Dar cachetadas con guante blanco. Sígueme. Pero, espérate, espérate, espérate. Mira, no me deje terminar. Ya venga, queriendo dar cachetadas con guante blanco y que no hay que chingar. Yo dije, yo respeto a cada quien. ¿Por qué? Porque yo sé que esa madre es un, es un, pues es como un, es como lo que hacemos nosotros, pues. Es como lo que hacemos nosotros, pues. Subir videos. Únicamente que subes fotos diferentes, pero es, es, es tu negocio, pues, es tu trabajo. Y se respeta y como te digo, qué chingón que tu esposo te apoya. Yo sabía. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Dice, no soportaría, pero pues uno sí tiene que soportar que ustedes anden viendo por otro lado. Yo no ando viendo. ¡Ay! No te digo que a mí me llegan puro piolines, que buenos días. Y de esos piolines brillosos. Ay, no, güey. Ah, sí son los hombres. Sí, está bien, está chilo. No, pues que está chilo. ¿Cuándo te dicen? Oye, no, ese vestido está muy corto. Pero entonces, ¿por qué sí volteas a ver a los demás que traen un vestido corto? Oye, esto ya no está gustando, esto ya se está saliendo en control. No, no, ese se ha molestado. Bueno, antes de que subí una foto y ay, que se te mira aquí y allá, ay, me ponía a buscar tú, tú, tú. ¿Y por qué le diste like a esta que está enseñando las chichis? ¿Y por qué le diste like a esta? ¿Qué? ¿No te gusta? No lo hagas. Se me fue, eh. ¿No te gusta? No lo hagas. Así es. Así. ¿Por qué sí te gusta? Oye, quiere decir que si le doy foto a un chango ya se va a querer vestir como chango porque le doy foto al chango. No, no es la misma, no, no compare. No, 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 ustedes se están poniendo ese ejemplo. No, 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 no. No es que uno se quiera vestir o ser como a la gente que ustedes le dan like, pero una vez así se quiere poner lo que a uno se le dé la gana y ponerse como uno se le dé la gana y tomarse una foto como se le dé la gana. Y ustedes, los hombres, ¿cómo? ¿Eres mi esposa? ¿Cómo te van a ver? ¿Tú andas viendo a la vieja de otro? Sí, pero ustedes, las mujeres, a veces se pasan y se visten enseñando así casi aquí. Oye, está como si uno de hombre se vistiera y con esa madre aquí arriba. Buenas tardes. Y que vaya caminando y ahí va esa madre así para allá y para acá. Pues no se puede. Oye, como te pones pants, te pones algo para que no se te mueva. ¿No, verdad? ¿Cómo? A veces yo le digo, amor, pues métetela para allá o algo porque... ¿Candado? Porque anda así. Güey, o sea, no me importa. Pues anda a gusto. No me importa, no, pero a veces que, no sé, hay niños o por lo que tú quieras y un morrillo sin maldad se te va a quedar viendo así. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Pues es el llavero. Se me fue para adentro. El niño no sabe, te lo va a querer agarrar. ¿Por qué le pique a ver si suena la alarma? Oye, Lugo. Sí, sí. A los hombres les gusta regañar. Ya, ya se están saliendo del tema. Yo soy, date, yo soy de mente muy abierta. Sí, ¿él no es celoso? Sí. ¿Y tú? Pero pues se te aguanta, se aguanta. Y yo, no, yo también, pero pues depende, pues. No es como que hay, tú es una mosca, ¿por qué la miraste? No. Si él, si él se hace una página igual que la tuya, pues no hay pedo. ¿Y le hagan más dinero? Más ganancias. Claro. Y si a él sí le vale roña de que, ah, yo sí voy a enseñar, y si yo voy a subir un video. Pues yo también empiezo. Y me van a pagar más. ¿A qué hay igualdad de género? Me van a pagar más. Ya no te voy a preguntar nada, porque contesta bien, ¿sabes de qué modo? ¿Alguna razón por la que tú digas por esta razón si me podría poner salud? Porque no me den mi lugar. Todos nos enojamos por eso. Porque no me den mi lugar. De que si, ay, estamos en un lugar y llega una morra y esta que, y ahí estás tú también siendo en el rollo. Y estando yo ahí. Yo no, créeme que yo por un hombre nunca me voy a pelear. Jamás. No lo haría, porque yo sé lo que valgo, y algún día va a llegar un roque. Yo sé que valgo, voy a irme a pelear. No, a ver, vente. O Nuñez y todo. Es como el, ¿cómo se llama? El, el, el. Sí, o sea, porque tú no sabes lo que vale y no vas a estar perdiendo el tiempo. Yo te respeto, pues. Si no te enteras, pues muy tu pedo. Pero yo tengo, no sé qué, porque de que todo me, lo descubro, pues. Tengo mi, no sé, soy bruja. Es que el que busca encuentra. No, y sin buscar me llegan las cosas. Pocos. Ya, ya, ya vivimos una situación así cuando éramos amigobios. Bueno, vamos a cambiar de tema porque se está poniendo tenso el asunto. Ajá. Oye, Lugo, ¿cómo te ves? Bueno, ¿cuál es tu meta? En 10 años. ¿Cómo se supone? Uf, pues la neta. ¿Cuál es tu primer meta? Pues en estos momentos, lo primero que quiero cumplir es esto. Nuestra casa. Tener su propia casa. Porque es una chingada, pues andar rentando. Bueno. ¿Y después? ¿Eh? ¿Después de tu casa? Pues no sé, a mí me gustaría, ya teniendo mi casita, un negocito, algo que tú sepas que a lo mejor si ya no funciona acá, te va a dar acá. O sea, pues un negocio. Sí. Un negocio. Pero la neta, ahorita lo que nos estamos enfocando es hacernos de nuestras cositas, comedor, cosillas así, para no batallar, pues. Sí, mamá. Y así. ¿Cómo? ¿Qué le dirías a la Lugo de Morrilla que pasó por esto, que pasó por lo otro, que batallaba para trasladarse a la escuela, al instituto, como dice y todo eso? ¿Qué le dirías si la tuvieras aquí a un lado? Que por todo lo que aguanto, estamos aquí ahorita. Que gracias. Que gracias por no rajarse. Sí, por no rajarse y todavía. La neta. Porque son fregacitos que te van formando. Como te digo, me tocó fregazo. Y aquí estoy. Y son los que te van formando, que te van haciendo fuerte. Sí, mucha gente se la hace, como te digo, muy fácil juzgar. Ay, aquella morra así, así. Güey, no, ponte mis zapatos. O sea. Conóceme. Conóceme, porque mucha gente te puede hablar pestes de mí. Y te puede dar una idea que dices tú, ay. Pero al final de cuentas, me tienes que conocer tú. No lo que diga la gente, porque la gente no vive conmigo. Exacto. Normalizamos conocer a las personas. Antes de juzgarlas. Conocen de ellas. Así es. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste sobre Cris y Anemia? Esta que está bien, güey. Sale. Llegaba y te dije, ¿qué raro? Yo vine a tener una de acá. Bien hiperactivo todo el tiempo. Viene una de acá. Y la Kine, la neta. Ay, la primera vez que la vi. Como yo soy bien así también. Es como que pum. Porque hay cuenta que llegamos a donde estábamos. ¿Dónde fue la primera vez? Yo estaba primero. No, es cierto. Nosotros estábamos primero. Fíjate. ¿Dónde fue la primera vez que nos vio? Con el Yossi. En la casa del Yossi. Fue cuando grabamos con el Yossi el video de que ellos fueron y le dejaron fuerzas de basura. Ya. Ah, ok, ok, ok. Sí, ya llegó y se paró así. Ey, no me parió. Digo, me agüité, plebes. Digo, me agüité y le hice un comentario después de que se fueron y le dije, oye, qué feo. Digo, pues fue una primera vez que uno la conoce y no, 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 no saludó. Y le dije, qué mamona. Yo sí dije eso porque yo así soy. Y me dijo, bueno, pues si no le nació, no te conoce. Tú también has hecho lo mismo, me dijo yo. Pues sí, me quedé como que ya, ya sí, como que ya. Me lo aplicaron. Pero sí me di cuenta que, o sea, a como soy yo, que tienes cara de mamona, pero ya de cierta manera te, como que te acercas y así y ya dices, ah, la morra es relax. No, pero yo me acuerdo que llegamos y sí estaba toda la bola. Y nosotros llegamos y nos quedamos acá. Porque tú, el club, estabas fumando. El Christian llegó a saludarnos. Y yo, y me quedé así. Y ya luego nos acercamos un poquito y ya nos metimos un poco nerviosos porque estaba hablando. Sí, cruzamos palabras porque fue cuando renegaste que el Christian no te tomaba bien la foto en el muro. Ay, entonces, obviamente. Y que dijimos nosotros. Yo ya estaba aquí. No, fue, ya eso ya, fue ya tarde. Por eso yo ya estaba allí, que fue cuando yo estaba recargada en el muro y luego llegaron todos ustedes. Sí, y fue cuando. Ya ves, entonces el que llega tiene que saludarlo. No, y no es cierto. Ay, ya, déjense de eso. Oye, Lugo. Nada más una última, una última pregunta. Si tuvieras a tu papá aquí por un lado, ¿qué le dijeras? Que hay que aprovechar los tiempos que no tuvimos y vivir al máximo lo que me durara. Eso. ¿Lo extrañas mucho? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que tiene a sus padres y que no los valora? Disfrútenos mucho. Valórennos. La neta, porque sí está feo. Yo le digo a Noel. Eres afortunado. Te envidio de la buena. Este, envidia de la buena de que los tienes. Y la neta, mis suegros no los sueltan para nada. Cualquier cosilla y ahí están. Ahí están, ahí están. Yo los quiero mucho. Como mis papás, así. Yo le digo a mi suegra, porque mi mamá siempre también le tocó una vida, tipo yo. Pero con sus papás juntos. Mi mamá no demuestra el cariño. Entonces yo crecí muy seca. Y también he tenido pedos con él por eso, porque él es muy así. Y yo es como que, ay, güey. ¿Sabes? Entonces, no sé. Ay, no seas mamón, güey. Habla bien. Sí. No seas mamá, güey. Y a Noel así. Así que, ay, mi chingui, chingui, chingui. Ay, hablo bien. La neta, yo le digo mucho a Noel. Cualquier cosa, tus papás ahí están. Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Los dos. La neta, porque el día de mañana que se te van, ya no nos puedes más que ir a ver a un panteón. Sí, disfrutándolos, cuando se te van, te duele. Ahora no disfrutándolos. Pues, por eso te duele más, yo siento, ¿no? Porque los tuviste siempre. Entonces. No, te duele más cuando no los disfrutas. Sí, no sé. Porque te quedas con la conciencia de lo tuve y no lo aproveché, no lo valoré, perdí un chingo de tiempo. Yo quisiera haber, quisiera haber podido hacer esto, hacer lo otro. Créeme que en mi lugar, si a mí me hubiera pasado algo, él sí hubiera dicho eso. Pero, la verdad, yo siempre lo busqué. Yo siempre lo busqué. Sí, pues, no estuvo en ti, pues. Fue por situaciones de que. No, no se me salió de las manos, sí. Entonces, ya cuando lo tuve y todo, pues, me dolió porque, pues, no lo tuve como yo hubiera querido tener a mi papá. Ajá. Ya sí. Bueno. Algo que quieras agregar. ¿Qué se viene más adelante ahí con los crazy? Pero, pues, bueno, ya te saluda. Ya te llegué y sí la saludé. No, pues, pues, se vienen cosas ahí en los mismos videítos. A ver si hacemos como una, un especial de Halloween. Espérense, espérense, espérense. Con esos videos que traemos de terror, vamos a ver qué pedo ahí. Va a haber algo bélico. Acampar en un panteón o algo así. Venga, te voy a ver. Y suscríbanse a Lonely también porque. Yo quiero comprar un carro. Yo quiero comprar un carro. Bueno, amigos, pues, yo creo que hasta aquí va a quedar esta entrevista, hasta aquí va a quedar este episodio. Esperemos si les haya gustado y se hayan quedado hasta el final, hasta este momento. Si fue así, en los comentarios van a poner un traje de baño, un traje de baño, un calzón, una truza. Lo que quieran poner ahí, si se quedaron hasta el final de este video. Y, pues, no se olviden de ir a seguir a Los Crazy. Aquí van a estar apareciendo sus redes sociales. Instagram de la Lugo, de su esposo, el canal, el Lonely. El Lonely. El Lonely. En mi perfil de Instagram. Ahí está. Y, pues, no sé, ¿algo que quieras agregar, Chole? Nada, amigos, que muchas gracias por haber estado otra vez aquí en un nuevo episodio. Nos vemos en un próximo. Recuerden comentar el traje de baño o el calzón. Y también comentar a quién le gustaría que fuera el próximo entrevistado. Así es. Y, pues, sin más que decir, aquí nos despedimos. Yo soy el Cris. Yo soy la Chole. Yo soy la Lugo. Y nos vemos en un próximo episodio. Vámonos. Ya no aguantabas, ¿verdad? Estabas que... Así estabas.